Tiro lindo y colla golda Que pistolilla solo Otra vez el arma por defecto Si, arma por defecto Aunque no hay un arma muy diferente tampoco Ah boludo El tiro letal es el ganador Te diede Me mataste? Ah no fuiste vos igual Eh perdón lo escucho bien si, pero los pibes quieren que me quede a jugar GTA como buena persona pero no, la playa va a llegar a la boca aflojale un poco a la matanza de francotirador de techo digo, hombre, no sé, o sea, no es una obligación, es una invitación para cuidar el medio ambiente lo cagué a tiros, lo cagué a ti salí, sorry está flotando, ah no, estás en una montaña, con razón lo veía venir que hizo suertudo, estoy apuntando y a los 2 segundos están todos adelantados ah, le saqué la mitad de la vida con eso se me va dejame de joder, boludo me está laggeando, no puedo jugar así, boludo, la p*** pavlanca está extrañísimo, boludo no debe ser él, nada qué suertudo, boludo te lo juro Improbable, eh. ¿Qué hacía ahí? No lo saca nadie. No, eso es un hecho. Le recabo tiro y me mata. Aflojale un poco, Pablanga. Tiene un cambio de personalidad increíble el pibe. Sí, a vos te hablo. Me van a matar todos por esta montanita de mierda. Estaba disparando en el piso tirado. Estaba disparando en el piso tirado. Otra vez me van a matar. Juego de miércoles. Juego de miércoles. Juego de miércoles. No, no, no. Dejame de laggear, Juego. La con*** de tu hermana, que lo tenía a la vista. No puedo jugar así. Boludo, lo cague a tiro. Vos viste que me metí a tiro. No, ¿por qué te subiste ahí? Aflojale a la muerte, ya te dije. Loco, ¿cuántos tiros le tengo que pegar? Vale. No hay una bazooka acá para agarrar. Tengo un puta arma a mi disposición. Así que me voy a matar, pero voy a agarrar un arma. Estás redescubierta, boludo. No te quejes. Sí, sí, sí. Respadme ahí, boludo. Si te matabas ciega, soy un grosso, boludo. Si te matabas ciega, soy un grosso, boludo. Carreras. Bueno, cuidado. Encima. Y las malas noticias solo continúan. Carreras con autos super. O sea, personalizado, básicamente. ¿Quieres verlo? Pará, te lo muestro. Esperá que se me tildó todo. Y ahora sí, esto es... Devon to the pier. Devon to the pier. Devon to the pier. Viejos tiempos de LOL. Che, que copado los colores del auto de Kevin, ¿no? A mí me gustó. Dale en la bola. De chupar la pija a Kevin también. Ah, se sacaba. Ah, parado. Estamos de a poco, nos estamos conociendo recién. Dale, sí fracasamos. Uy, yo... Doble veinte... Doble veinte minutos antes, boludo. Me dragí contra la pared, boludo. Doble veinte minutos antes, boludo. Qué tarado que soy. No, otra vez la mamierda, dice. No. Igual te hiciste pelota, bro. No, que no te quise chocar. Otra vez hasta acá, ¿te acordás? Sí, pero estoy diferente. Gracias por hacerme llegar, Pablanga. Es más, hasta me paso, boludo. Mirame, mirame. No. No llego. Uy, ¿qué pasó? Boom. Oh, oh. Whoa. Jajajajajajajajajajaja. Hola. Te enderecé, che. Hay que apreciarlo. Aunque seguramente lo vas a apreciar con un choquecito. Y, whoa. Tienes que quitar la mariconía de esa rebufo, boludo. A la pared y al agua. ¿Quién está hablando por Nextel? Antes de llegar Cheto me explota el agua. Mira bien. Qué grande que soy. Tuve que hacer esta maniobra porque no llegaba. Casi no. Uh, hice mierda uno. No, me fui a cualquier lado. Casi me voy al agua. Dos horas después. Segunda. No llegué, Bruno. Buenísimo. Maxi, ¿qué pasó ahí? No tengo idea. ¿Por qué vos y yo no llegué ni a la mitad del viaje? Eso que yo no tomé mucha carrera, eso es lo increíble. Decime que estás ganando vos, Bruno. Eso es mala señal. ¿Por qué? Porque si no me dijiste nada quiere decir que no estás ganando. ¿No? ¿Skinbowl? Eh, bueno, si. No, yo. Bueno, no. Ah, de una. Me pasé en checkpoint. De la llegada. Me pasé también. Este auto no frena nada. Bueno. ¡Esa! No sé ni quién ganó. Bruno y yo segundo. No, yo no gané. No, gané yo. No, gané yo. No, gané yo. Creo que vas a tener un solo intento porque con el respawner no llegás. ¿Cómo no me jodió esa alineada? No te tires para la izquierda porque te pasas del chile. Eso, hace eso, hace eso. Suyo y yo llegué. No, no, no. Por eso digo, por eso digo. No va a pasar nada. Le voy a poner que no me gusta. ¿Por qué si llegué tercero? Debajo del mar. Debajo del mar. La verdad es que esta lista que hiciste hoy es una ca... La verdad es que esta lista que hiciste hoy es una ca... La verdad es que esta lista que ha pasado. No, no, no. No, no, no. No, no.